Estar aquí a punto de iniciar una temporada más es un gusto poder traerles la alegría que nos brinda el béisbol a nuestra bella ciudad. Yo creo que hace falta, ¿verdad? Estamos ahorita un poco sufocados en la ciudad con tantas cosas, pero nosotros nos hemos esforzado aún más fuerte esta temporada por traer un espectáculo de calidad a nuestra afición y a todos nuestros encenadenses. No quiero seguir antes más que externarle aquí a nuestro manager, darle la cordial bienvenida y decirle que no viene a un equipo, sino viene a formar parte de una familia. Aquí los encenadenses lo vamos a cobijar muy bien, sabemos el amplio compromiso que él tiene porque tiene que refrentar el título de campeones. Quiero aprovechar también para informarles que vamos a empezar la pretemporada con pie derecho, ya que vamos a enfrentar a los actuales campeones de Liga Mexicana Toros de Tijuana el día 20, el punto de las 7, en el Deportivo Antonio Palacio. Por primera vez vamos a tener un encuentro de esta talla, ambos campeones, campeones de la Liga Norte Marineros contra campeones de Liga Mexicana Toros de Tijuana. Sabemos que va a ser un excelente espectáculo y creo que muy merecido para esta fiel afición, la mejor afición de la Liga Norte. Creemos y estamos seguros que aquí Omar... ...es el dorado, mismo que representa con gallantilla y elegancia nuestro actual campeonato. Y aquí está, haciendo entrada triunfada del uniforme de casa, el color blanco, mismo que se ha mostrado aquí a todos ustedes, por Yosamu Cota, igual, este uniforme, está en distintivo, siempre como el equipo de casa, color blanco, con el logotipo en color azul, marino, con finas líneas que aparecen en las mangas. Aquí está pues este hermoso uniforme de casa, flamante, de nuestros campeones. No sé nada. Ahí están las marcas en reverso. La Secretaría Tecate, el logotipo de campeones, la manga izquierda, ZKAS en el muslo izquierdo, transportes ABC, muslo derecho, tercer de arriba de nombre de marineros, nuestros queridos patrocinadores de marineros año con año. Así que, felicidades, aquí está el uniforme de casa, Yosamu Cota. Y ZKAS, así también, tercer de arriba del nombre de marineros. Hermoso, hermoso, color rojo, uniforme de gira del equipo marineros de Ensenada. Y así, también recibimos al uniforme opcional, que será el de color azul, que porta este renámpago de las bases, Román Cestiaga. Aquí está con nosotros este pelotero, portando este hermoso uniforme opcional de marineros, que cambia en su casaca, color azul. Ahí están nuestros patrocinadores, Apreverso, Tecate y Quimpasa, tanto arriba como debajo del número. ABC y ZKAS en los muslos. El logotipo, la manga izquierda de campeones, Tencel, arriba del nombre de marineros. Azul marino, líneas de manga y cuello de color dorado, lo que hace también una casaca vistosa y elegante, con nuevo logotipo de campeones en este hermoso uniforme. Recordamos también que en cada una de las casacas se encuentran al frente, repito, el nombre de Telcel. Telcel, repetimos, y nuestros patrocinadores al reverso, Tecate y Asa. Gorra azul marino, tanto de casa corrupcional, gorra roja en el uniforme de visita, con el logo de campeones en el lateral. Ahí estará también este logotipo que hace verse de una manera preciosa estas gorras del equipo campeón de la Liga Norte de México. Queremos hacer también mención muy especial para la marca Story, que es el proveedor oficial de nuestros uniformes. Gracias muchachos, ahí están pues los hermosos uniformes que estarán portando nuestros peloteros en la temporada 2018. Muchachos... Claro, Chalo. Cuatro. Si, ب Piracamas de México실